Atrapa el sal... atrapa esa mariposa. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué buena idea para atrapar a esa mariposa! ¿Una mariposa? ¿Tú crees? ¡Soy Pablo! ¡Oh! Atrapa esa mariposa. ¿Esa es? No. Oh no, es una mariposa común. ¿Será esa? No, creo que era una polilla leopardo bigante. ¡Pap! Yo soy un entomólogo. Mil insectos veo yo. Con elegancia y distinción. Yo siempre estudio con pasión. Solo descanso al dormir. Y en mis sueños puedo ir. Mil insectos fue al hortel. El beso un día la... Y caminos por... ¡Ajá! ¡Rudos del oeste! ¡Yí-há! ¡Yí-há! Y escurridísimo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es trabajo difícil! ¡Eso es trabajo difícil! ¡Es sencillo y simple! ¡Ya verás! ¡Suscríbete! 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 ¡Un problema gigante! A lot of people use sprayers